¿Qué se ha hecho en turismo? Nada. Estamos estancados. Vamos cuesta abajo como el tobogán de Cabárceno, que no se ponen de acuerdo ni si va a haber tobogán ni si no va a haberlo, no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Pero, si todo lo damos a la gestión del consejero de Fomento, que ha conseguido, eso sí, un avión para un día en una sola dirección, en nueve meses, pues yo, sinceramente, creo que el turismo, desgraciadamente, no llenará el Palacio de Festivales con el Festival de Música Sufí en junio para cerrar el Levaniago que termina en abril.